La Brinia Megli, estaba embarazada, pero tuvo la mala fortuna de padecer eclampsia. La eclampsia se presenta después de una preeclampsia, una complicación grave del embarazo, caracterizada por hipertensión arterial, así como rápido aumento de peso. La Brinia tenía convulsiones debido a esta extraña enfermedad, la Brinia vivía en un pueblacillo de Italia. Ella recibía un bajo sueldo por trabajar en el campo, debido a esto nunca pudo hacerse un chequeo médico o algún diagnóstico. La Brinia sufría repentinas convulsiones, todo esto hizo pensar que había muerto de histeria, aunque no era así. Fue enterrada en 1890, se cagó un pequeño agujero y fue enterrada. Aunque dos días después fue desenterrada, por causas desconocidas. Al desenterrarla, todos se elevaron una sorpresa, la Brinia, había recuperado el conocimiento dentro del ataúd, con esfuerzos boteó el ataúd, y dio a luz dentro de él, para cuando había sido desenterrada, el recién nacido y ella habían muerto por asfixio.